Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar y hoy nos honra con su presencia el presidente del Partido Revolucionario Moderno y director general del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, una importante institución que tiene que ver con el asunto del agua. Olmedo explicará algunas cosas de eso para que ustedes tengan una idea de cuáles son las atribuciones de esta importante institución que tiene que ver con las presas y con todo lo que tenga que ver con agua. El INDRI es una de las instituciones fundamentales. Lamentado que aquí en San Francisco, algo raro, siendo esta una zona agrícola y de zona estratégica de agua, no existe una oficina del INDRI. Sin embargo, en Cotuí, en Nago y en otras zonas, La Vega y otros puntos más del país, especialmente en el sur, la línea noroeste, porque se ve Olmedo también visitando esa zona. Existe, no sé qué raro aquí, no existe, no de ahora. Yo te voy a explicar, existe. Sí, existe aquí, del INDRI. Sí, en la provincia. ¿En la provincia? Sí, sí. ¿Desde hace tiempo? Sí, sí. Ah, no, bueno. Bueno, pues, bienvenido, ingeniero. Qué placer tenerla acá. No, muy bien, Omar. Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación, igualmente, a los amigos televidentes, ¿verdad? De un programa ya, un ícono aquí de la provincia, la región y de todos los, principalmente... Rompimos récord hace varios días en las redes. Claro. Un programa que tuvo audiencia de 176 mil personas. Muy bien. Y así sucesivamente. Sí, sí, claro. Y además los compueblanos que vivían fuera de... Siempre le dan seguimiento. Le dan seguimiento, sí. Le dan seguimiento. Muy bien, Omar. Estamos a tu orden. Bueno, tú hacías un comentario sobre el INDRI. Sí, mira, la verdad es que el INDRI existe en la provincia de Duarte. Lo que pasa es que aquí está lo que le llaman la regional del Bajo Yuna. Entonces, corresponde a la provincia María Trinidad Sánchez en agua. Corresponde también a la provincia de Duarte. O sea, una regional. Sí, regional. A la provincia de Duarte. ¿Y está establecido en el Bajo Yuna? No, sí. No, pero está establecido. Lo que pasa es que está en el factor de en agua. Son las oficinas administrativas regionales. Pero, porque recuérdate que se hizo un proyecto muy importante llamado Aglipo 1. Aglipo 1, sí. Me parece que fueron los japoneses. Exacto. Entonces ahí, y también una compañía italiana también participó ahí. Participó. Y después se hizo Aglipo 2. Los dos proyectos se han hecho. Está pendiente lo que es Aglipo 3, que nosotros ahora lo estamos reformulando para... ¿Eso es para suministrarle agua a esas zonas arroceras? Claro que sí, porque fíjate, por ejemplo, Aglipo 1. Entonces, Aglipo 1 tiene su obra de toma en el río, en el río Yuna. Correcto. En Arenoso. En Arenoso. Con un sistema de bombeo de tres bombas que se instalaron ahí. Y entonces, de ahí se bombea el agua que va a todos los canales, por ejemplo, que van al pozo. Toda esa zona baja de Nahua, de la provincia de María Tenida Sánchez, Factor. Y toda esa zona. Y también de ahí sale lo que le llaman otra obra de toma que va para el Lipo 2. Que es la zona donde va para las coles, el aguacate, la reforma. ¿Toda esa zona? Toda esa zona. Fíjate que ahí está la mayor producción de arroz del país. Y entonces, el área de Nahua. El área de Nahua, una parte, se alimenta con Aglipo 1. Pero la obra de toma está ahí, precisamente. Correcto. Entonces, nosotros tenemos oficina en Arenoso. ¿O tiene oficina en Arenoso? En Arenoso. ¿En Villarriba no? En Villarriba hay una oficina. Ah, en Villarriba hay una oficina. En Villarriba hay una oficina de Lindri y hay un funcionario. ¿Y qué categoría tienen tanto la oficina de Arenoso como la de Villarriba? Bueno, son lo que antes le llamaban subzona. Subzona. Ahora están divididos en el nuevo esquema de organigrama y se le llaman división. División. Entonces, nosotros tenemos también una oficina, por ejemplo, donde le dicen el Distrito Municipal de Barraquito. ¿Eso a qué pertenece Barraquito? Eso pertenece a la provincia de Duarte. A la provincia de Duarte. Claro, eso es lo que se llama el famoso limón del yuno. ¿Y cómo las Guarnas y Angelina, siendo zona fuerte de producción, no tienen oficina? Bueno, no tienen una oficina per se, pero las Guarnas tienen un sistema de riego del Indri. Recuérdate. Oh, esos canales son. Sí, eso viene entonces de otros regiones que le llaman Yuna Camú. Esa está en La Vega. En La Vega. Entonces, La Vega está en el sistema de riego Yuna Camú, la regional Yuna Camú, con su canal principal, que es el canal Camú. El canal Camú. Que viene bordeando, incluso pasa por Ranchito, pasa por, también va a la Marga, aquí va a Cenobí. A Cenobí, sí, sí, correcto, sí, 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 sí. Todo el sistema de riego que alimenta Cenobí. Entonces, Cotuí... Todo eso pertenece a esa regional. A esa regional. Que le llaman Yuna Camú. Yuna Camú. Usted viene a Cotuí, Bonao también. ¿Bonao tiene oficina de líneas? Claro. No me digas. Sí, Bonao. Ah, porque Bonao es una gran zona arrocera. Claro, y entonces el agua es alimentada por el sistema de riego. Entonces, por ejemplo, Olmedo, en la región sur... Por ejemplo, perdón, aquí en la Marga tiene un sistema de riego. Eso viene de Yuna Camú. La zona de la Marga. La zona de la Marga. Que corresponde aquí a nosotros. Y, por ejemplo, en el sur, que yo he visto que tú has viajado por... El sur prácticamente entero. ¿Entero? Recuerda que el sur es la zona, diríamos, la zona que más requiere la presencia del hídrico. Correcto. Por el problema de... De la ecasez de agua. De la ecasez de agua porque el régimen de lluvia anual es realmente muy escaso. De lo más afectado, ¿verdad? Porque es donde se presenta menos régimen de lluvia. Tenemos, por ejemplo, sistema de riego en San Cristóbal. ¿En San Cristóbal? Tenemos sistema de riego en Baní. ¿En Baní? Claro, Baní está el canal. ¿Y en Azua? Pero Azua está... O Isura. Tú no contó hablar de Isura. Sí, el proyecto Isura, sí. Claro, eso es el INDRI. San Juan de la Maguana. No, en San Juan de la Maguana ni hablar. Ahí está el JJ Pueyo. El canal que sale de la presa de Sabaneta. De Sabaneta. Claro, eso es fundamental. Pero San Juan de la Maguana depende el agua exactamente del INDRI. Totalmente. O sea, una zona... Y hay mucha siembra de arroz en San Juan. En San Juan hay una siembra de arroz no tan pronunciada, pero existe. Yo estuve visitando hace aproximadamente 10 días. Estuvimos allá con el ministro de Agricultura, el administrador de Banco Agrícola, el director de INEPRE, que fue recientemente con el inicio de lo que ellos le llaman la rotulación. Recuerda que las siembras se van a dar ahora del primero al 5 de noviembre, la siembra de habichuelas. Entonces, primero se prepara el terreno a partir del 15 de octubre. Y en la línea noroeste, ¿qué tenemos por ahí? Pero la línea noroeste, claro, tenemos los canales... Tenemos el Santiago. Recuerda cuando tú vas, por ejemplo, para Navarrete, ese canal que estaba... Claro, ese canal es fundamental. Ahí está el INEPRE. Ahí está el INEPRE. En Baile de Maos supongo que también. Totalmente. Y la zona bananera, toda esa alimentación, el agua del INEPRE, que la someta. ¡Oh, no me digas! Claro que sí. ¡Dajabón ni de Sira! ¡Dajabón ni de Sira! Ahí incluso tenemos nosotros una presa reciente que terminó el gobierno pasado y que nosotros tenemos que hacer la interconexión ahora, que es la presa de la piña de Dajabón. Sí. El INEPRE también está a cargo de las diferentes presas. O la mayoría. De la mayoría. Prácticamente todas las presas. Todas las presas. Lo que pasa es que hay presas, por ejemplo, que nosotros compartimos con EGEI porque ellos generan... Energía. Energía. ¡Oh, perfecto! Pero el agua, por ejemplo, para ellos general es administrada por el INEPRE. Y cuando se produce, por ejemplo, cuando se produce algún fenómeno de la naturaleza, que las presas están muy elevadas de agua, quien la administra... Total, el INDRI. El INDRI. Y ahora también. Yo supongo que tú, en tu condición de director del INDRI, tienes que ser parte del comité de emergencia y de desastre. Bueno, imagínate, Omar. Nosotros prácticamente coordinamos lo que le llaman comité operativo de presa. Que es un comité que se reúne generalmente, se reúne con frecuencia, ¿verdad? Periódicamente, pero que cuando hay estado de emergencia en el país, por tormenta... Por tormenta, sí. Fundamentalmente tormenta y huracanes. Y huracanes y demás. Funciona prácticamente 24 horas. Nos reunimos varias veces al día. Precisamente, el actual gobierno, nosotros asumimos el 16 de agosto. Y prácticamente, ya recuérdate, el 26 de agosto, a los 10 días, ese fin de semana se presentó la tormenta. Hubo la tormenta, sí, sí, perfecto, perfecto. Que la primera salida del presidente fue precisamente a Pedernales, y nosotros lo acompañamos. Eso fue el 26 de agosto. El 26 de agosto, sí. Fue una visita a Pedernales. Esa es una fecha que es muy propicia para los fenómenos de la naturaleza. Sí, claro que sí. Recuérdate, ciclón David. David, que fue, creo, un 29. Un 29, sí. Yo estaba estudiando en la UAS. ¿Tú estabas estudiando en la UAS? Sí, ingeniería. Oh, pero mira, qué coincidencia. 79, que cumplió años recientemente. Me recuerdo como ahora. Sí. Olmedo, ¿qué... Mira, en sentido general, Omar El Indri acaba de cumplir 55 años de fundación. El Indri fue creado en el año 1965. ¿Quién tuvo que ver con la creación? Bueno, la creación fue un grupo de profesionales de muchos renombres del país que primero tenían la iniciativa, ¿verdad? Voy a coger una llamada, pero le voy a pedir que para poder sacarle provecho a esta entrevista, vamos a suspender un poco la llamada, pero vamos a coger esta, que es de New Jersey. Ah, muy bien, excelente. Adelante, Virgilio Marte, de New Jersey. Buena. Muy bien, muy bien. Muy bien, Virgilio. Una pregunta al ingeniero del Indri. Sí, sí, adelante. ¿Qué piensa hacer con toda esa agua que se tiene en el Bajo Yuna? Gracias, Virgilio. Es buena pregunta y voy a aprovechar. ¿Se tiene mucha agua en el Bajo Yuna? Se pone muchísima agua, no solamente en el Bajo Yuna. El agua de Correntía, como le llaman, el agua fruto de las lluvias, ¿verdad? Los fenómenos naturales. Hay que correr por los diferentes ríos. Este hombre trabajó en el Indri. Es un sesenta. El que me está llamando ahora. Muy bien. Le voy a coger a él, porque no van a dejar hablar a este hombre. Leocadio, buena. Buena. Para felicitar a los ingenieros. Gracias, gracias. Y decirte a ti que yo estuve hasta Bajabón y estuve en parte de la casa. Solamente aquí hay una oficina, pero en el IAD no sé si le lo han quitado. Oh, en el IAD había así, parece, sí. Sí, una oficinita del Indri. Sí, gracias, Leocadio. Él es pensionado del Indri. Sí, sí, sí. Gracias, hermano. Mira, Omar, nosotros a partir del inicio del actual gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, prácticamente inmediatamente... Deme un chancecito con la llamada para poder... Inmediatamente dio instrucciones con un plan operativo de limpieza de canales. Y la verdad es que los recibimos en condiciones deplorables. Hemos estado en la mejora de todos los canales, los primarios, los secundarios, y también recuerden que el Indri trabaja con lo que le llaman la Junta de Regantes. La Junta de Regantes, sí. Claro, que son fundamentales. Muy importante. Claro, son fundamentales. Entonces hemos hecho una combinación. Ellos están trabajando en una parte de los canales terciarios y algunos secundarios. Y nosotros estamos también en los primarios y ayudándole a ellos en la parte también que le corresponde. Hemos estado ya, por ejemplo, en el Bajo Yuna. Nosotros comenzamos ya a trabajar en un puente cajón, una cantarilla cajón, que tiene que ver con el canal que va para Glipo 1, que era una obra reclamada por más de 12 años, 15 años, y de que nosotros hicimos la primera visita. Incluso cuando Luis, nuestro presidente, hacía, en los procesos de campaña, hacía visita a esa zona del Bajo Yuna, a Renoso, siempre reclamaban esa obra. Entonces inmediatamente nosotros ya la iniciamos, una obra. ¿Y se está trabajando? Incluso una obra que estaba prácticamente hasta contratada, una compañía que estaba haciendo un trabajo, y lo que hicimos fue darle continuidad. Y se está trabajando fuertemente. Yo te voy a traer después video para que veas. Sí, sí, tráeme video para que presente. Y estamos trabajando. Tú puedes, incluso yo te invito a que tú tengas contacto con los municipios de Arenoso, de Villarriba, del Pozo. Qué interesante. Para que ellos sepan. Y ellos mismos sean los testigos realmente de trabajo. Pero no solamente en esa zona. Estamos trabajando en el Bajo Yac. Mañana tengo una visita aquí al Alto Yac, en la zona de Santiago. ¿De Santiago? De Santiago. Una visita en toda la mañana a reconocimiento. Y para chequear una limpieza que ordenamos de los canales. Señores. Y en el sur también. Qué barbaridad. Buena tarde. Buena. Buena. Adelante. Bueno, no quiso hablar. Mira, la pregunta que hizo el amigo de New Jersey. De New Jersey, sí. Mira, no solamente el agua del Bajo Yuna. Prácticamente el 65%, 60% de todo el agua de correntilla del país se pierde. ¿Y por qué? Bueno, porque el agua... Entonces, recuerda que las cuencas reciben, ¿verdad? Las lluvias, eso se manifiesta por gravedad y van al nacimiento de los ríos. Eso hace correntillas por los diferentes ríos del país. Entonces, si nosotros no hacemos las obras necesarias para hacer su almacenamiento, lo que le llaman los embalses y contraembalse. Entonces, de esa manera, el agua simplemente va a llegar hasta donde termina, ¿verdad? Los ríos. ¿Y dónde terminan los ríos? Los océanos. En los océanos. Y por eso se pierde. Y se pierde. En el mar, como se dice. Por eso nosotros ahora mismo ya estamos trabajando en dos propuestas que el presidente... Vamos a ver esta llamadita. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Omar. Sí. En lo que tiene que ver, Omar... Vamos a parar la llamada, que no vamos a hacer perder tiempo. En lo que se cortó la llamada. Mira, Omar, nosotros estamos trabajando ya en una propuesta que va a salir pronto la licitación. En lo que le llaman la presa del Alto Yuna. Ay, eso ha sido reclamado durante mucho tiempo. Es fundamental. El presidente está... Se casa con la gloria de la vida. Esa es una obra y que va a beneficiar grandemente a San Francisco. Incluso aquí... Y eso va a ser una realidad. Eso se va a ser una realidad. O Dios mediante, con el apoyo de Dios primero y del presidente de la república, esa obra realmente se va a ser una realidad en el gobierno del PRN. Y la presa, que he visto muchos municipios y algunos periodistas que son de esa zona, clamando por esa obra. La presa de Montegrande, que se ha prometido muchísimas veces en la región sur. Es que esa obra está en ejecución. Está en ejecución. Está en ejecución. La obra está en ejecución. No como todos quisiéramos en el aspecto de que... Recuérdate que en el proceso, pues, el anterior gobierno vendió la idea de que la obra prácticamente estaba a punto de inaugurar. Recuérdate que se habló. Sí, sí. Hasta la final. No, no, Danilo prometió que le iba a inaugurar en su último patrón. Tomar esa obra realmente... Yo no quisiera dar... Pero ¿tú sabes en qué por ciento más o menos? Entendemos nosotros que está un 50, 55 por ciento. La obra la estamos reprogramando ahora. Y entendemos nosotros que podría estar en el año 22. ¿En el año 22? 22. Bueno, pues, sería un logro. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué pasa con los empleos del INDES? Que estamos desesperados. Bueno, ya te tiro ese viaje ahí, Humberto. ¿Qué pasa con los empleos del INDES? Se está... Hay que chequear. Se ha sido lento. Puede ser que... No solo en el INDES. Pero puede ser que... En la administración del INDES. Pero puede ser que el compañero esté nombrado. ¿Él? Lo más seguro. ¿Cómo? Sí, porque nosotros nombramos una buena cantidad de compañeros de esa parte. Porque como el INDES tiene mucha influencia en esa zona. ¿Qué va a dar, Humberto? No tenemos tranquilidad. Buena tarde. Buena. Sí, muy buenas noches, Omar. Y al distinguido Olmedo Cava Romano. A su orden. Un dirigente honorífico del Partido Revolucionario Moderno. Yo le doy el profesor José Miguel Sánchez. Desde la Comunidad Rural del Pozo de Gérez. Ah, muy bien, vecino. José Miguel, un amigo. Yo quisiera aprovechar esta grata oportunidad. Primeramente para felicitarlo a usted. Gracias. Por este gran espacio que produce. Que se ha convertido realmente en un toque de queda. Gracias, así es. Y después felicitar al ingeniero Olmedo Cava. Cava Romano. Que sabemos que es un hombre de palabra. Y también de hecho. De augurarle éxito en su gestión. Nosotros, de manera muy sincera. ¿Quiere que sea corto? Porque qué tiempo, José Miguel. Sí, nosotros tenemos una situación. Y me salgo un poco del tema que se está tratando tan importante. Y es con relación a los currículos de los aspirantes a cargo de nuestro partido. Sobre todo ese delegado que dejaron en el partido. Yo iba para allá. Yo lo voy a abordar. Yo primero quise abordar el tema de la función de él. Pero ya él tiene una idea. Ya él tiene una idea, José Miguel. Olmedo. Mira, en esa zona de génimos enemigos aquí. En la zona de La Guama, en el río Jaya. Ha venido haciendo un trabajo. Ha venido haciendo realmente. Haciendo algunos daños. Tú sabes que. No me digas. Sí, porque recuérdate que el Jaya se ha desbordado últimamente. Con la lluvia aquí. Recuérdate que lo que ha afectado. Ah, no, no. Claro. Que incluso ahí en La Guama. Ha creado serio problema. No es un punto de la Guama que vamos a trabajar. Es importante que yo lo sepa. Olmedo. Y he visto. Para entrarles a otro tema. Que muchos funcionarios, ministros y directores de importantes instituciones de gobierno. Han anunciado y denunciado. Que los incumbentes anteriores de esas instituciones. Dejaron muchísimas irregularidades. Cometieron muchísima diablura. Dejaron esas instituciones quebradas. Con una nómina supernumeraria. ¿Qué tú encontraste en el índice? Mira, realmente, en el INDRI, lo que nosotros hemos encontrado fue prácticamente todo el sistema de riesgo abandonado. ¿Cómo? Sí, abandonado. Porque creíamos otras cosas. Parece que sí. Porque este hombre, Danilo. Claro. El que tú sustituiste, Olgo Fernández. Danilo, incluso le dio a tu par de boches en varias ocasiones. Mira, y no porque te lo diga yo. Porque me gustaría que los compañeros del Bajo Yuna. Y de todo el país. Porque tú recibes llamadas de todo el país. Sí, sí, claro. Pero yo te voy a traer los videos y demás. Realmente fue un sistema. Lo que pasa es que ya con los gobiernos, como en el caso del PLD, con tanto tiempo ejerciendo el poder. Se descuidaron. Y esa parte. Y se cansaron. Se cansaron. Y se acabaron ya en otra. En otro aspecto. Pero esos detalles, porque son fundamentales, Omar. Se pierden miles y miles de metros cúbicos, de agua, que se pierden si los canales no están en la condición. Además, no llega a donde tiene que llegar, a la zona donde están las parcelas, donde están las propiedades. Y entonces, nosotros estamos obligados. Y es un compromiso que tiene el presidente Luis Abinader. Incluso, te voy a decir algo. Inmediatamente llegamos en un presupuesto complementario. Nos pidió a nosotros que le lleváramos para reparar todos los canales del país, Omar. ¿Cómo? Lo tenemos los recursos. Ah, pero que son importantes. O sea, que nos ha reparlado. No es ni que de boca y de palabras, sino con hecho. Y por eso estamos trabajando. Y vamos los próximos días, porque hay obras que no requieren licitación, requieren cumpliendo con la ley. Claro, claro. Y tú incluso, tú lo puedes ver diariamente, ya que van a salir muchas, muchas cosas. Dime una cosa, Olmedo. Esa parte. Ciertamente. Mira, en el caso, quiero, antes que se me pueda olvidar. Nosotros estamos haciendo aquí unos estudios de la Cañada Grande. Ay, eso es verdad. Para tratar de ver si nosotros... Eso ha sido un problema histórico aquí. Y lo conversamos con el presidente para que nos dé el apoyo. Son más de cuatro kilómetros de longitud. Ya incluso hemos venido en tres oportunidades. El técnico nuestro, del INDRI. Y es una zona con muchas dificultades, porque las viviendas la han hecho ya prácticamente. Muy encima, prácticamente al lado. Sí, porque no ha habido regulación. No ha habido regulación. Aquí ya ha permitido que la gente construya en zonas que son vulnerables y que no se deben. Claro, entonces eso dificulta buscarle una salida, yo diría, yo diría con más embellecimiento, más emplendor. Pero de todas maneras nosotros, con el poco espacio que tenemos, estamos preparando un diseño y nosotros vamos a dar inicio. Aunque sea por etapas, pero la vamos a comenzar. El presidente no aprobó la primera etapa para esa parte ya, de la cañada grande de San Francisco de Macorís. Y vamos a trabajar con medio ambiente, bueno, que se sepa. No quiero adelantarnos cuando el presidente venga aquí a San Francisco de la provincia, con respecto al saneamiento, en gran parte, principalmente lo que tiene que ver, lo que pasa por la parte urbana del río Jaya, para que no afecte. Vamos a varios temas que son intereses. Vamos a permitir que los amigos televidentes nos den el día de hoy, ya, sin llamada, para poder y que ustedes puedan recibir las informaciones del lugar. Las diputaciones, que el PRM se va a pasar cuatro años sin cuatro diputados, vamos dos meses y pico. El sustituto tuyo, que se ha dicho que es Héctor Luis, que es un muchacho que yo lo alabo por lo correcto que es Héctor Luis, pero que dicen que no. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en dos meses y pico no se han sustituido cuatro diputados, incluyendo la diputación tuya. ¿Y a quién tú consideras que debe de ser? No, mira, nosotros recientemente dimos una declaración, hicimos realmente un análisis de cómo se manejaba, cómo se ha manejado tradicionalmente esa posición. Y no es como algunos pueden pretender. Lo que pasa es que la diputación es un esfuerzo primario de un equipo. Aunque tú perteneces a un partido, recuerda, por eso hay tres, cuatro, dependiendo de la población representante. En el caso de San Francisco, de la provincia de Duarte, por ejemplo, existen cinco diputados. Cinco, sí. Eran seis, le brebaron uno. Exacto, le brebaron uno. Entonces, nosotros, por ejemplo, sacamos tres. Correcto. Sacamos tres. Entonces, un gran esfuerzo de un equipo, de todos los equipos, de los que ganaron, de los que salimos como diputados. Y de los que perdieron. Y de los que perdieron, porque hay que decir la verdad, porque nadie quiere perder. Y se hizo un gran esfuerzo. Nosotros hemos manifestado lo que se ha hecho tradicionalmente, que siempre se pone familiar y demás. Pero nosotros hemos oído más lejos. Pero eso se ha criticado mucho. Sí, lo han criticado mucho. Y nosotros, que somos una persona de partido, y que somos una persona que siempre ponemos el oído en el corazón del pueblo, hemos dicho, que aunque en el pasado se ha hecho y se ha propuesto familia, nosotros no acogemos lo que diga el partido. ¿Ese ha sido tu planteamiento? Totalmente. ¿Por qué se dijo que tu hermano, Héctor Luis, era el que se había planteado para... Bueno, se planteó en base a la tradición, y algunos lo plantean, y algunos entienden que debe ser él. Esa es una propuesta que está ahí, pero otra propuesta es de que sea alguien del partido, o la otra persona que no sea exactamente familiar. Nosotros hemos dicho, y lo quiero repetir aquí, porque nosotros somos coherentes, y hemos sido siempre de posición firme y definida. De que nos acogemos a lo que diga el partido, según la ley, realmente... ¿Y qué cosa hizo la ley? ¿Por qué el partido no ha decidido? No, el partido lo va a abordar. Pero es que ya ha habido varios temas. Ya el partido comenzó a definir cosas. Por ejemplo, el partido definió nuestro candidato a la Liga Municipal Dominicana. Ajá, ¿quién? Vítor Leaza. Ah, Vítor Leaza. Eso ya se discutió. Eso se discutió. También el partido nuestro discutió la propuesta con respecto a la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO. ¿A quién? El alcalde de La Vega. Ah, Kevin Cruz. Kevin Cruz. Correcto. Ya eso está propuesto. Y así va a ir definiendo, y ha estado definiendo muchas posiciones. En los próximos días el partido va a decidir, va a debatir la propuesta de lo que... La terna que va a someter al Congreso Nacional, en caso específico de la Cámara de Diputados, para elegir los sustitutos. Otra pregunta. Yo quiero... Y yo, todo lo que aspiran y todo lo que han manifestado, tienen mi respeto, y bajo ningún concepto nadie me ha visto descalificando a nadie, no lo voy a hacer, porque ese no es mi forma. Y entiendo que eso es legítimo de cada cual, pero eso es una decisión que lo va a tomar la dirección ejecutiva del partido. ¿La dirección ejecutiva? Sí, porque lo dice la... Oh. Sí, la dirección. Y el presidente no tiene su influencia, no tiene una simpatía por alguien. No, porque el presidente está en el manejo de las cosas que estamos... El presidente, Omar, tiene que atender el gobierno. Esto es un asunto ya del partido. Del partido, sí. De la autoridad de partido y demás. Dime una cosa, Olmedo. ¿Por qué han sido tan lentos los nombramientos de PRMita aquí? Mira, mira. Incluso, PLDistas están hasta burlándose de los PRMita. No, no, pero eso, sin embargo, eso es algo que le... Que lo hacen algunos militantes fanáticos, pero yo creo que la... Que la cúpula del PLD no puede caer en eso. Y nosotros hemos... Yo creo que es una demostración de humildad y respeto a lo que ha manifestado el PRM. Porque nosotros cuando ganamos, tú no viste ningún nosotros, ningún equipo, ningún dirigente, ningún organismo de nuestro partido. Cuando tuvimos el triunfo, tú no viste a nosotros haciendo bulla en ninguna institución pública. No, 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 ni celebraron siquiera. No, no, exacto. Nosotros lo manejamos con mucha prudencia y respeto, como debe ser. Porque fue un triunfo de nuestro partido. Pero en sentido general, nosotros entendemos que quien ganó fue la República Dominicana, la sociedad Dominicana. Porque realmente había una voluntad de cambio. Tú, yo me recuerdo siempre de ti, Omar, porque tú siempre me decís, ¿cómo usted le va a ganar al gobierno con tantos recursos? Y tú me hacías mención de todo ese poderío, y tienen los militares, y tienen la Cámara de Diputados, y tienen el Senado. Yo te decía, Omar, recuerda lo que pasó en 78 aquí. Sí, eso es verdad. Cuando el PRD, y con toda esa dificultad, nosotros vamos a hacer gobierno, te lo dije, y lo digo aquí con humildad, realmente se expresó el pueblo, y ahí están los resultados. Ahora, el compromiso nuestro es asumir con responsabilidad, con humildad, ese triunfo, y trabajar para ser un gobierno diferente, para ser un gobierno realmente al lado del pueblo, al lado de la gente, un gobierno que le dé respuesta a las necesidades que tiene realmente la sociedad y el pueblo en sentido general. Entonces, perdón, con respecto a la tardanza, bueno, hay muchas leyes que le dan... le dan realmente... le dan derechos y demás a todos los empleados públicos, que hay que respetarlos, y hay que respetar esa parte. Yo llegué a hablar de eso, que eso iba a ser un obstáculo que iba a tener el PRM en aquel tiempo. Exacto, así mismo, entonces todo eso es un proceso, nosotros hemos respetado. Fíjate que tú ves el PLD, pero tú no ves el PLD diciendo que nosotros hemos violado. Todo se ha respetado, todo se ha respetado. ¿Y cómo se va a resolver eso? Porque esa militancia está desesperada. Nosotros vamos a ir dándoles respuestas y ya, lo que pasa es que primero hay que nombrar por escala lo que son las direcciones regionales, luego vienen las provinciales, luego vienen lo que son los distritos en el caso de educación, luego viene, por ejemplo, en el caso de salud, se están nombrando los administradores de los hospitales que ya se vienen completando ya. Y así, por ejemplo, en el caso del INDRI, nosotros hemos nombrado, oye, a los 15 días, Omar, yo había nombrado los 10 directores regionales del INDRI. Quizás fui el funcionario que más rápido eligió. Lo nombré inmediatamente, en combinación con el liderazgo del partido. En la diferente sitio. Y técnico calificado, Omar, de primera línea. Son técnicos calificados. Y técnico, me siento orgulloso de todos. En el caso de Aurelio, que es un dirigente de ingeniero de Nagua, de Nagua, que es el que dirige, pero igualmente a los ingenieros que han recomendado el equipo también de nosotros. Y hemos respetado la posición, incluso algunos hasta funcionarios del mismo gobierno de PLED, lo hemos respetado, los que tienen condiciones, y los que trabajan también, porque hay algunos que...